El robot GR1 fabricado en China por la empresa Fourier Intelligence, podría ser el primero en ser producido en masa para ayudar a las personas de la tercera edad desempeñando funciones de cuidado, lo que representaría una ayuda en el problema de envejecimiento de la población que afecta principalmente a Asia. GR1 cuenta con largas extremidades de metal, alambres y no tiene rostro. Mide 1.65 metros y tiene un peso de 55 kilos. Es capaz de desplazarse a una velocidad de hasta 5 kilómetros por hora, evitar obstáculos, caminar por pendientes y terrenos desnivelados, así como levantar un peso máximo de hasta 50 kilos. Está equipado con sensores, actuadores integrados y estructuras mecánicas biónicas de última generación que le permiten realizar una gran diversidad de acciones y tareas como llevar pacientes de la cama a la silla de ruedas o ayudar a recoger objetos. Aunque aún se encuentra en fase de investigación y desarrollo, se estima que el primer lote de 100 robots podría estar listo para pruebas extendidas a otros investigadores y laboratorios a finales de 2023. Mientras que un prototipo funcional podría verse en 2 o 3 años y en 10 implementarse para uso doméstico. Porque, además de la rehabilitación, el GR1 puede ser implementado para su uso doméstico o de investigación científica.